y bueno preciosos como ya ven estamos aquí en el parque principal del municipio del doncello lo primero que vamos a hacer es ir a tanquear la paloma y después nos vamos a dirigir hacia el norte del municipio del doncello para poder llegar al cañón de la ceiba así que acompáñenme en este hermoso viaje en esta hermosa travesía venga y Música Bueno preciosos como les pueden dar cuenta pues ya empezamos la carretera destapada para poder llegar hasta el cañón de la ceiba Es un recorrido bastante corto desde el municipio del doncello, no es súper largo Desde el municipio del doncello al lugar donde vamos a ir hay más o menos 20 a 30 minutos Música Y bueno preciosos aquí llegamos al punto final de encuentro para poder entrar al cañón Sí señores porque dejamos las motos parqueadas aquí para poder entrar, se entra caminando más o menos unos 100 metros diría yo Andamos a encontrar el puente y ahí ya está el cañón Entonces mi invitación es para que lo hagamos de manera responsable para que no se tiren por tirarse Para que si van a ir disfruten de este hermoso cañón pero lo hagan con responsabilidad Música Lo que vamos a hacer es colocarnos un chaleco y un casco para poder bajar allá al cañón y poder bañarnos Listo preciosos Porque si no saben nadar pues tampoco es de que se tiren allá porque se pueden lastimar o se pueden ahogar Listo me voy a poner un chaleco y un casco para que puedan disfrutar de aquí en adelante todo el cañón Bueno preciosos les comento que oficialmente ya estamos aquí en el cañón de la ceiba Tres, dos, uno, ya Yo ni por el carajo me voy a tirar de acá, yo prefiero bajar De ahí sí, ir hasta allá porque sin darme más Yo prefiero bajar así que mejor bajo y desde abajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! El cañón de la ceiba es uno de los atractivos turísticos naturales más importantes de esta región En especial del municipio del Doncello Nos encanta con sus potentes cañones y sus aguas cristalinas Sin duda alguna un ambiente para preservar y para cuidar ¡Ale! 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 Mientras vamos disfrutando del paisaje, les comento que un cañón es un accidente geográfico provocado por un río que a través de un proceso de epigénesis, excava en terrenos sedimentarios una profunda hendidura de paredes casi verticales. Esto es como una especie de desfiladero ensanchado por la larga actuación de los procesos de erosión. Cuando el cañón es muy estrecho, apenas algo más que un par de metros, se conoce como cañón de ranura. Es por eso que este cañón atrae tantos turistas aquí al municipio del Don Sello y aquí al Caquetá. Gracias. Y bueno preciosos, aquí termina nuestra aventura en el cañón de la Ceiba. Fue una travesía muy fructífera, de verdad que la disfruté, me encantó. Muchas gracias a Tarmarán, muchas gracias a Hotel Río otra vez. Fue una locura este lugar. Lo único que me queda precioso es decirle que me ayuden compartiendo este video, que me dejen un comentario de si ya has venido o una foto de si ya has venido. Que me sigas en mis redes sociales como arroba andretorres15, me dejes un like. Tú y yo nos vemos en un próximo capítulo en cualquier otro lugar que va a ser sorpresa. Dios me los bendiga, los amo mucho, se cuidan. Chao.